Se siguen conociendo errores del sistema judicial para tratar al sádico del Parque Nacional. En la audiencia de imputación por el abuso a sus hijas, se supo que Javier Velasco abusaba de ellas cuando el psiquiatra lo dejaba salir. Diana Salinas. Silvia, el psiquiatra nunca tuvo información de que él era un delincuente sexual y reportó que la salida se le autorizaba porque no presentaba reincidencia en el mal que se le trataba. La locura momentánea que lo llevó a matar a otra mujer en 2002. Ayer, en una nueva audiencia de imputación de cargos a Javier Velasco, el presunto asesino y agresor sexual de Rosalvira Sely, se supo en detalle que hace cinco años éste abusaba de sus dos hijas, a pesar de estar recluido en un centro psiquiátrico a causa de que un juez lo declaró inimputable en 2003 por el asesinato de una de sus víctimas, Dismila Ochoa Ibáñez. Según las pruebas recaudadas por la fiscalía, Velasco aprovechaba las salidas parciales de ese centro para abusar de sus hijas, una menor en ese entonces de tres años y su otra hija de 11 años. Según el psiquiatra que trató a Velasco, esas salidas ocurrieron porque él mostraba mejoría. No presentaban alteraciones, digamos, compatibles con algún trastorno mental o alguna enfermedad mental como esquizofrenia o como depresión profunda, y por lo tanto estos pacientes eran susceptibles de devolver a su núcleo. Por abusar de una de sus hijas, cuando ésta tenía 11 años, la fiscalía le imputó a Velasco los delitos de acceso carnal violento, incesto, acto sexual agravado y violencia intrafamiliar. Por la otra menor, que fue abusada cuando tenía tres años, el procesado recibió la imputación de actos sexuales violentos agravados, incesto y violencia intrafamiliar. Igual que en el caso de Rosa Elvira Sely, Velasco no aceptó cargos. En este estadio procesal es que no haga ninguna aceptación de cargos. Por casos como este, en la ley de infancia y adolescencia se impide la rebaja de penas.